Esta es la parte 2, transformando nuestro despacho. Aunque ya habíamos pasado de esto de aquí a esta habitación de aquí, todavía queríamos transformarla y ponerla aún más a nuestro gusto. Con los muebles de Miro y Tengo, vamos a darle un toque mucho más chulo a este despacho que ahora mismo está un poco sucio. Lo primero, evidentemente, era quitar todos los muebles que ya teníamos. Para el despacho de Diego vamos a poner este mueble que es de almacenaje y un escritorio nuevo, de madera precioso. Una de las cosas que más me gustan de este escritorio es que es de madera maciza y que además fue facilísimo de montar. En 5 minutos lo teníamos listo. Y ahora ya nos pusimos con el mueble de almacenaje, aunque evidentemente sí que tenía más trabajo porque tenía cajones y tenía puertas, tampoco es que fuera difícil de montar. Y en un ratito también lo teníamos más que listo para aprovechar bien el espacio y que esté todo bien organizado. También lo decoramos un poquito por encima y ya estaría. Ya tenemos el cuarto de Diego listo. La verdad es que nos encanta cómo ha quedado. Este mueble me flipa porque tiene un montón de almacenaje, tiene dos cajones y esto de aquí que es tipo armario. Y aquí también tiene armario con balda. Y por aquí tenemos el escritorio. La verdad es que el escritorio fue una de las decisiones más difíciles, pero al final nos decidimos por este de madera, que además es madera natural y nos parece que es súper bonito. Las patas metálicas también vienen muy bien porque están muy despejadas y así para él es perfecto porque tiene mucho espacio y aquí él es muy alto. Así que así ha quedado todo. Espero que os guste mucho y contadme en comentarios.